Luego de que Cristiano le llamara celoso a Wayne Rooney, el inglés ya le respondió. Pues como te contamos en titulares cracks, Chris tildó de envidiosos a Wayne Rooney y a su compañero de televisión Jamie Carragher luego de que criticaran su fichaje con el Manchester United. Pero ustedes como lo ven chicos, están más de lado de Cristiano Ronaldo y es más un punto de vista que viene desde la envidia de Wayne Rooney o Jamie Carragher o están de lado de las dos leyendas del fútbol inglés. Todos los días tenemos información de Europa para ustedes cracks, no olviden suscribirse. Hubo actividad de la Europa League con pocos goles. El Barcelona visitó al Eintracht que se adelantó con un golazo de Nauf, pero luego de hacer cambios con un buen gol de Ferran, los culés rescataron el empate. Todo queda para la vuelta. El Leipzig y el Atalanta empataron a un gol, Braga le ganó 1-0 al Rangers y el West Ham empató a 1 con el Olympique de Lyon. En la Conference League hubo empate a 3 entre el Feyenoord y el Slavia. El Bodo le ganó 2-1 a la Roma, Leicester y PSV empataron sin goles y el Marsella le ganó 2-1 al Pauk con este impresionante gol de Paget. Gareth Bale volvió a jugar con el Real Madrid. El galés no alineaba desde marzo con los merengues y jugó unos minutos ante el Chelsea entrando en lugar de Karim Benzema. Son los últimos meses de Bale como jugador del Real Madrid, pues como recordemos, su contrato termina al final de la temporada y nada apunta a que el ciclón quiera quedarse una temporada más siquiera como jugador del conjunto blanco. La novedad para este fin de semana podría ser que en caso de ver minutos, el del Cardiff jugaría en el Real Madrid dos años después de la última vez que lo hizo, pues desde el 26 de febrero de 2020 contra el Manchester City que Bale no juega en ese estadio. Otro que volvió, pero a Stamford Bridge fue Thibaut Courtois. Fue abucheado por un sector muy grande de la afición. Después, por supuesto, esto resultó en que junto a Karim Benzema, el portero belga haya dado una actuación de altísimo nivel. El nivel que tiene Karim es muy alto. Lo demuestra que sin él nos cuesta más meter goles. Ha marcado dos cabezazos muy difíciles. Está a un nivel enorme, dijo el portero. No solo Courtois, pues jugadores como Vinny, Modric, Casillas, entre otros, han aplaudido la actuación del francés. Incluso la revista Le Keep lo califica como triplete de oro. Así aparece en la portada. El Southampton recibe al Chelsea por la jornada 32 de la Premier League. Y esto dijo el entrenador de los Sainz que necesitaría su equipo para poder ganarle a los Blues. Este fin de semana también se juega un partido que podría definir el título de la Premier. Manchester City frente al Liverpool. Y esto opinó Ralph Hassenholt. Creo que muchas de las ligas en Europa están mirando a Inglaterra y dicen cómo fantástica es, cómo fuerte el título de la carrera es aquí. Porque es lo que todos quieren. En Alemania están discutiendo sobre la play-offs porque siempre es el mismo campeón. Es un poco aburrido, pero aquí tenemos esta batalla. Y no es todo el año como esto. Lamentable City fue el mejor, pero esta temporada Liverpool está empujando y es fantástico verlo. ¿Por qué Robert Lewandowski sería del Bayern Múnich cuando está en su mejor momento desde que llegó a este equipo? Pues el diario Bill enlistó algunas razones. Ganar el Balón de Oro. Si va al Barcelona, creen que hay más posibilidades de que lo gane. El salario. Si fichara por el Paris Saint-Germain, ganaría más dinero. La competencia. La Liga de España es más competitiva que la Bundesliga. La calidad de vida. A la esposa de Lewandowski le gusta pasar tiempo en España y París siempre es atractiva. Y por último, la actitud del Bayern. El que no le ofrezcan un contrato largo ha hecho pensar a Lewy en irse. Pero este medio también publica razones para quedarse en el Bayern Múnich. La titularidad asegurada en el Bayern, que su familia ya está acomodada en Múnich. Y la capacidad competitiva del Bayern, que siempre pelea por la Champions. Todas estas enlistadas por el Behold. ¿Ustedes qué harían si fueran Lewandowski? Las noticias breves que tienes que conocer, sí o sí, en corto. Según el Corriere de los Sport, el Paris Saint-Germain tiene en la mira a Ederson, mediocampista defensivo de la Salernitana. El Manchester United quiere fichar a Calvin Phillips. El de Leeds suena como el sustituto ideal para Paul Pogba. En Turquía aseguran que hay interés por Luis Suárez y el Besiktas y el Fenerbahce ya se han puesto en contacto con el entorno del uruguayo. Javi Galán está en la mira de los grandes de España, pero medios en ese país dicen que el Celta no lo dejará ir por menos de 12 millones de euros. Héctor Bellerín ya tiene un acuerdo con el Betis para quedarse, pero ahora debe haber negociaciones entre el Arsenal y el equipo español que lo tiene cedido. Si no fichan a Álvaro Morata, según la Gaceta de los Sport, la Juve estaría interesada en hacerse con los servicios de Giancomo Raspadori y Nicolo Zaniolo. Cracks, parte final del video. Ya ven que ayer el Chelsea de Thomas Tuchel cayó 1-3 en la ida de los cuartos de final de la Champions. Thomas Tuchel ve complicado la remontada y chequen estas palabras que dio. La eliminatoria no está viva. ¿Cuántos equipos en el mundo consiguen remontar esto? ¿Conseguir tres goles? No es realista. ¿Cómo ven, cracks? Estas palabras de Tuchel, ¿ustedes creen que sí existe esa remontada? O, pues tenga razón, Tuchel. Los leemos aquí en los comentarios. Cracks, ustedes saben que al Kun Agüero le encanta hacer stream, cotorrear con su gente y así. Y chequen esta solicitud que le manda a Pep Guardiola sobre meter a uno de sus jugadores favoritos. Chequen. Después entró mi jugador favorito, jugó Phil Foden, y como siempre, cambia el partido. Pero bueno, yo no sé cómo es el tema, pero, Pep, ponerme un poquito más Phil Foden. Ahora que no juego más, puedo decir, ponelo un ratito más, no pasa nada. El guacho la rompe. Yo te dije, te dije, vos me preguntaste un día, me dijiste, ¿quién te gusta? Y yo te dije, te dije, Phil Foden. Y me dijiste, bien, yo te dije, él, él, él. Si vos me lo preguntaste, yo te lo digo. Cracks, gracias por acompañarnos en este y en todos los videos. Recuerden que aquí al ladito encuentran otro video con más información. Redes sociales, canales hermanos de cracks, siempre estamos muy activos también en Facebook. Hay cositas interesantes. Y no olviden darle like y compartir este video. Nosotros nos vemos muy, muy pronto.